Muy buenas chavales, estamos aquí con el nuevo parche que ha salido, que trae las nubes, de acuerdo, las nubes mejoradas. Y bueno, la verdad es que hay cosas positivas gráficas de las nubes, pues porque le han quitado la especie esa de parpadeo que tenían. Y además han añadido mucha variedad de, por así decirlo, tipologías de nubes, estructuras de nubes. Entonces te puedes encontrar mucha más variedad. Pero bueno, ahora la cuestión es que uno va leyendo los foros y todo el mundo se corre ahora con las nubes nuevas. Entonces empiezan a hacer palmas y claro, yo no puedo quedarme sin comentar algo negativo de las nubes. Porque si no es que no me queda a gusto, como buen hater. Entonces quería que vieseis esto, lo que es la calidad en sí de las nubes. De acuerdo, no sé si alguno de vosotros tiene miopía. Yo sí, de acuerdo, obviamente pues cuando vuelo no me doy cuenta de la miopía porque voy con gafas. Pero los que lo tienen sabrán de lo que hablo. Entonces, por ejemplo, si vemos las nubes, tú haces zoom con la nube, tío, y es que es borrosa. O sea, es que es una calidad de mierda, la tengo puesto al máximo de gráficos. Como veis ahí, sigue moviéndose un poquillo, veis los bordes que parece que se mueven. Entonces eso no lo han corregido 100%, es mucho menos percibible que antes. Pero si os dais cuenta, tío, la nube es como verla con miopía, si os dais cuenta, es borrosísima. Hasta, no sé tío, a mí hasta casi me duele un poco la cabeza. Entonces, bueno, pues, veis ahí las gotitas, ¿no? Que eso es súper realista que pase, que estas que sí, ¿sabes? Eso no pasa si entras en una puta nube, pero bueno. Pero ahí veis, el movimiento ese de las nubes lo seguimos teniendo. No es tan percibible como antes, pero sigue estando, ¿de acuerdo? Raya muchísimo, en mi opinión. Deberían de haberlo putas arreglado, creo yo, ¿no? Ya que introducen un parche, pero bueno, no. Está claro que era demasiado. Era demasiado, chavales, para el equipo de 1C, ¿no? Y bueno, pues, aquí tenemos las nubes con miopía. Yo creo que si me quito las gafas... Es que era B igual, macho. Así que nada, os dejo ahí un poco de mi comentario de hate, un poco, ¿no? De crítica. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora. ¡Gracias!